¿Qué considera usted acerca de este comunicado que la Revolución Ciudadana lo dio a conocer la tarde de ayer, frente a todos los ecuatorianos, frente a todo el mundo realmente, que ese comunicado indicando que lo ven, que la muerte cruzada la ven como una salida democrática? Insisto, esa es su estrategia. La salida democrática es lo que a ellos le conviene y como ellos saben que el presidente no tiene ninguna posibilidad de ganarles una elección de muerte cruzada, ellos hablan de salida democrática. Salida democrática es la salida de Guillermo Lazo. Así de simple. No hay otro camino. Pero es la estrategia de ellos. Ahora el gobierno no puede jugar basado en la estrategia de ellos. La estrategia del gobierno debe ser diferente. La defensa de los argumentos institucionales del Estado que le van a permitir tumbar el juicio político y deben mantenerse por ahí. Ellos están haciendo sus juegos. Tienen que dejarlos a que hagan sus juegos. Fíjense qué comunicado más expuesto. Ellos hablan prácticamente de la falta de visión de Guillermo Lazo.